Bueno, mi enamoramiento por la barbería creo que viene un poco implícito en mi familia. Nosotros somos familia de barberos, mi hermano, yo, mi padre que partió con todos. Y claro, yo, desde muy pequeño, mi padre, yo salía del colegio y estudiaba relativamente cerca de acá. Y claro, venía a hacer tareas acá a la barbería con mi papá. De hecho, nosotros aún mantenemos clientela que era de mi padre, que viene acá hace 40 y algo años, casi 45 años. Y todos se acuerdan de mí, chico, haciendo las tareas o jugando por aquí y por allá, molestando a mi papá. Y siempre el olor a hairspray, a laca, es algo que tengo siempre muy presente en esa época. Como decías tú, el olor al aftershave, las toallas, la toalla caliente, el winchar, el winchar la navaja. Y trabajar con navajas de acero, eso me llama, siempre me llamó mucho la atención la parte de, mi papá no usaba máquinas, no usaba trimels ni nada por el estilo. Mi papá solamente tijera, esculpidora y su navaja de acero, y con eso hacía todo. Y el tipo, el tipo era un grosso, era muy capo mi padre. Y eso siempre me llamó mucho la atención y la buena onda que se genera. Y me gustaba mucho, como te decía, es como por osmosis. Mi papá en ese tiempo tenía revistas Playboy, que antes en Chile no llegaban las revistas Playboy. Y yo gracias a eso tuve acceso a ver las chicas de la revista y todo eso, que también era algo que me atraía, me traía acá a la barbería. Yo después cuando fui más grande, de a poquito fui involucrándome en el asunto y ya sabía a muy corta edad cuál era el tejemaneje. Y sabía los procesos, sabía los protocolos de afeitado desde niño. Que es algo que estoy intentando hacer con mi sobrino ahora, para preparar la tercera generación de Mondaka, haciéndose cargo del negocio. Es así como ya cumplo 25 años haciendo barbería. Mi hermano tiene 20 años haciendo barbería, nuestra barbería tiene 40 años. Y he escuchado mucho a muchos muchachos decir que son muy apasionados por la barbería y por el trabajo. Y yo a esos muchachos les digo que ellos todavía no saben lo que es la pasión. Y no van a saber la pasión todavía porque en estos momentos la barbería es como un matrimonio en el fondo. Y en estos momentos es un matrimonio que está recién hecho y te casaste con una mujer muy linda. Entonces claro, es muy fácil ser apasionado cuando tus bolsillos están llenos de dinero. Es muy fácil ser apasionado cuando estás en un negocio que está en un alza, en un boom muy importante. Y al igual que los matrimonios, esa relación también se va desgastando y hay que aprender a reinventarla una y otra vez. Y dentro de esa reinvención es igual que el matrimonio, donde cuando ya llevas 15 años casados con la misma mujer, ya no es tan estupenda como era antes, ya no es tan servicial ni tan sumisa contigo como era antes, o no es tan partner a lo mejor como era antes, pero te enamoran otras cosas. Vas aprendiendo a buscar otro tipo de cosas que te acercan y que te hacen seguir trabajando. Otras veces son los hijos los que te mantienen trabajando entusiasmado. Y en la barbería a lo mejor el hacer clases te mantiene entusiasmado. Es parte de la búsqueda. Pero de pasión hablamos y de amor hablamos cuando ya tenemos hartos años. Por ejemplo, un matrimonio de abuelito, donde el caballero todavía se preocupa de ser caballero con su señora, de protegerla cuando llueve, de darle el asiento o acomodar el asiento cuando salen a comer a algún lado en un restaurante bonito. Eso es amor, eso es pasión, de verdad. No solamente porque ya la mujer no es estupenda, ya estaba mayor, ya pasaron todo el tiempo que tenían que pasar. Lo mismo pasa un poco con la barbería, donde creo que se prostituye un poco el concepto de pasión. Una cosa es ser trabajador, una cosa es ser aperrado, como se dice acá en Chile, con el trabajo para poder lograr un buen bienestar. Pero creo que la pasión va por otro lado. Es súper fácil estar enamorado de una supermodelo. Eso. No sé qué más decirte al respecto. Bueno, la verdad que para el futuro de la barbería, al menos aquí en Chile, yo me gustaría mucho que se volviera a hacer, en la antigüedad se hacía en las famosas ateliers, de la cual mi padre fue fundador, del atelier que fue la más conocida en Chile durante un largo periodo de tiempo, que era la Yocho Agui. Y me gustaría mucho, para poder globalizar el asunto y poder hacerlo más profesional, ojalá volviese el atelier a tener algún tipo de sistema donde se controlara un poco más quienes tienen el acceso o no a ser profesionales de la barbería. Porque en estos momentos, cualquier muchacho ve un canal de YouTube, compra una máquina de cualquier marca y se transforma en un pasador de máquina y se hace llamar barbero. Eso yo creo que debería tener mejor control. Creo que ninguna persona iría a un dentista que aprendió a sacar muguelas en YouTube. ¿No irías a hacerte una operación con un doctor que haya aprendido a hacer algo en YouTube? ¿Por qué lo vas a hacer con un barbero? Y creo que el futuro, no solamente de Chile, yo creo que el futuro de Latinoamérica, creo que está en tratar de buscar, como se hace en Europa, certificaciones, pero no solamente de las marcas que vengan a certificar a los barberos, sino que se transforme en algo más profesional de verdad, que no solamente deje de ser un oficio solamente y que pase a tener un reconocimiento tal vez más académico también. Así también los chicos podrían prepararse, que es algo que a mí personalmente me preocupa. No solamente preocuparse de la técnica, solamente de trabajar, que obviamente es muy importante, pero yo te aseguro que cualquier ingeniero sabe de dónde viene la palabra inge, cualquier doctor sabe su juramento hipocrático y nosotros los barberos no todos saben de dónde vienen, no saben para dónde van tampoco, si no saben de dónde vienen, no tienen ni idea de la cantidad de teorías que hay con respecto a los pod barbers o con respecto a cómo se trabaja el acero, ese tipo de cosas no lo saben y cuando se separa la medicina de la barbería y todo esto, el tipo que ni siquiera les interesa, solamente toman esto como una moda y lamentablemente los viejos también nos vemos involucrados en esta mala señal que los barberos le damos a veces al público con el que nosotros vamos a trabajar. ¡Gracias!